Doctor Oscar Hilal, una nena de 14 años ingresó ayer por la noche al hospital con un cuadro muy particular. ¿Qué pasó? Sí, esta es una niña de 14 años que ingresa alrededor de las 10 de la noche al hospital luego de haber sufrido lesiones en la vía pública por, de acuerdo a lo que ella refiere, un ataque por parte de sus amigas o compañeras. Esta niña ha sufrido politraumatismo, traumatismo en tórax, traumatismo en pierna y un traumatismo de cráneo que se produjo al caerse y golpearse aparentemente con el cordón de la vereda en su cabeza. La niña en este momento está, continúa en observaciones, continuará por, pienso, un par de días más hasta que descartemos que este traumatismo no le traiga complicaciones y la daremos de alta. Está sin riesgo de vida y está internado en una sala común. Ahora doctor, las otras lesiones, las que le habrían causado sus compañeras o sus amigas, ¿han sido de gran consideración? Sí, las lesiones no han sido de mucha importancia, lo que es importante es el traumatismo en cráneo que le produjo una convulsión, que por supuesto tiene sus riesgos por ser un traumatismo de cráneo y esto nos motiva a que la niña quede y permanezca en observación durante un par de días. ¿No va a haber problemas ni secuelas en su recuperación? Esperemos que no, pensamos que no, pero bueno, hay que esperar por lo menos 48 horas más.